Dime que me crees, dime que me crees Hola que tal mi gente, te saluda la reina de las bandas BANDAMACHOS Y te invitamos a este 24 de junio para que nos acompañes al gran evento donde vamos a mostrar nuestros bandamachos ¿Dónde? En el bosque, Chiapas Ahí nos vemos ¡A la reina de machos!